Con el Festival Internacional de Los Ángeles, después se nos volvió invisibles con el capítulo La Voz de las Piedras. Dicen que la música cura el alma y desde Palestina disfrutamos con canciones como esta, La Ud, en el documental Checkpoint Rock. Javier Corcuera compagina su labor de director de cine con la director del Festival Internacional de Cine del Sáhara y disfruta reflejando realidades en pantalla grande. Gracias a Salvador Jiménez que ha preparado esta semblanza de Javier Corcuera, que nos va a llevar ahora a la música de este documental. Sigo siendo bienvenido, Javier, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Está bien lo que hemos preparado por acá en repaso a esa cinematografía. Sí, y además me he dado cuenta que la música es muy importante en mi filmografía.